En la pista, lote número 38, son 10 hembras de levante, peso total para ellas es de 2180 kilos, peso promedio para cada una es de 218 kilos procedentes de cimitarra, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 13 de la mañana, lote número 38. Gracias por ver el video.